Con una jugada que pudo haber cambiado mucho el trámite del partido en el primer tempo en un penal que el árbitro lo ve porque señala la mano. Bueno, la verdad que no quiero hablar de los árbitros, se habló demasiado y creo que Independiente no ha ganado bien. ¿La viste la repetición de la jugada? Porque nosotros teníamos monitoreo y algo muy evidente, casi verdonzoso. Por más que chillemos, por más que hablemos, ha sido muy hablado el tema de los árbitros esta semana y los entrenadores tenemos que tratar de no opinar demasiado y bueno, dejar que opinen ustedes. ¿Con qué sensación te va, Dios? Más allá del resultado que seguramente fue mentiroso. Sí, me da con bronca porque la verdad que los chicos hicieron un buen partido y terminás con un resultado que el que no vio el partido piensa otra cosa. O sea, la verdad que no, perder podemos perder con Independiente que es un muy buen equipo. Me parece que el resultado ha sido abultado, pero bueno, ya está, ahora pensar en lo que viene. Lo peor para Belgrano fue que tras el segundo vino automáticamente el tercero porque por ahí no habían alcanzado a acusar el golpe. No, y aparte fue una jugada aislada, una jugada rara, una jugada que bueno, me parece que tiró centro, ¿no? Así que tiró centro y se le metió. Entonces, bueno, después de esa jugada no reaccionamos y ahí nos meten el tercero. Bueno, terminó ahí la historia. ¿Les faltó un poquito de combustible también, Ricardo, en el segundo tiempo? Digo, dieron mucho en el primero y por ahí el banco tenés muchos chicos, quiero decir, también, ¿no? Para esta clase de situación. Y bueno, es lo que hay, es lo que tenemos, con esto la peleamos y bueno, no ha faltado esos 20 minutos, ojalá que si jugamos como el primer tiempo, los partidos que vienen seguramente no irá bien y bueno, y tendremos que mejorar algunas cosas, hay muchos chicos, es un aprendizaje para muchos, pero bueno, creo que independientemente de lo último hemos dejado una buena imagen. ¿Basta el consuelo con el que queda el sudamericano? Sí, nosotros, hoy con el proceso que estamos teniendo, pensar en la Libertadores, me parece que con el dinero que gastó Independiente es más justo que Independiente, mire esa copa. Nosotros, bueno, veremos si nos alcanza para la sudamericana, hoy por hoy estamos en un proceso de aprendizaje con muchos chicos y bueno, tendremos que seguir creciendo y en algún momento estaremos para otra copa. ¡Gracias!